Aquí el planeta, nuestro hogar en el cosmos, un espacio dedicado a la ecología y el medio ambiente. Aquí el planeta, con la conducción de Guillermo Saldomando, producción periodística Luciana Calvoza, y la participación especial de César Sánchez, locución Vanessa Luna. Hoy 17 de junio, además de feriado en la Argentina, día mundial de lucha contra la desertificación, un flagelo que provoca hambre y pobreza. Con la organización del acto central en China se conmemora hoy, este día, donde 150 países buscarán llevar a cabo un llamado a atención en la búsqueda de neutralizar la degradación de la tierra. En 1994, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 17 de junio como el día mundial de lucha contra la desertificación y la sequía, para fomentar la conciencia pública sobre el tema. La desertificación es un fenómeno de naturaleza global y no es en absoluto un tema técnico. En el día mundial, se resalta la importancia de la cooperación inclusiva para recuperar y rehabilitar el suelo degradado y avanzar con ello hacia los objetivos de desarrollo sostenible en su totalidad. La pérdida de la tierra productiva en los países subdesarrollados crea un cruel espiral de hambre, pobreza e inmigración forzada. A este escenario, se debe añadir el clima de tensión social y política dentro y fuera de las fronteras de esos estados. El 70% de las tierras áridas en el mundo están degradadas y más de mil millones de personas en más de 100 países se ven afectadas por esta realidad. El problema se ve agravado porque aproximadamente dos tercios de la población mundial en situación de pobreza vive en áreas rurales, por lo que en su gran mayoría depende de la agricultura para la subsistencia. Ya antes del incremento de la tensión política actual en países de Asia, estimaciones de la ONU daban y consignaban que el fenómeno de la desertificación iba a llevar que 60 millones de personas fueran desplazadas desde el sur al norte de África y de allí hacia Europa. En América los datos no son mejores, ya que la cuarta parte de la superficie de América Latina se puede considerar un desierto. Si los países desarrollados no quieren que a la compleja ya realidad política de muchas regiones del mundo se sume el desarraigo obligado causado por la desertificación, deberían diseñar políticas estratégicas para colaborar con el desarrollo de las regiones de origen de los migrantes. No es fácil, seguramente. No pasa a la solución por murallas cada vez más altas, sino por buscar planes estructurales de fomento que potencien las áreas rurales. Solo así se podría atenuar lo que es migraciones masivas y evitar ese círculo vicioso que une a la desertificación con la miseria y el hambre. Canción para el planeta. Si tú pudieras escucharme, no pudiera evitar, me falta el aire que te ofrezco, Canción para el planeta. No, pate un Canción de fomento. Ya no puedo Protégerte Ahora yo te pido a ti Que hagas hasta lo imposible Que estemos juntos siempre aquí La lluvia llega y no la puedo parar El calor que me das No es solo que hace temblar Un tema que encontramos en muchos portales Que tiene que ver con Aquello de despertar conciencia En el cuidado del planeta Hablamos en el comienzo del programa De la desertificación Y hemos recibido un comunicado Del Ministerio de Medio Ambiente de la Nación Donde dice Argentina reafirma su compromiso Para poner freno a la degradación de los suelos Una delegación del Ministerio de Ambiente de la Nación Se encuentra en China Donde participa de una convención Que busca soluciones a este problema El que decíamos justamente en el editorial Plantea la delegación argentina Viajó a China para organizar una convención En el marco del Día Mundial de Lucha contra la Desertificación Donde más de 150 países están reunidos Para diseñar estrategias Que permitan ponerle freno A la degradación de las tierras en todo el planeta Y esto se llama Aquí el planeta Mi nombre es Guillermo Saldomando Javier Martínez en los controles En la operación técnica María Laura del Rosso En la producción general y periodística Continuamos hasta las 4 de la tarde 15.10 Y hay un tema que hemos tratado habitualmente En el programa Que tiene que ver con la Patagonia Y específicamente en este caso El lago Nahuel Huapi En su momento Las cuestiones de contaminación Cerca de la ciudad de San Carlos de Bariloche Hemos tocado otros puntos también De la región patagónica Pero en este caso específicamente La contaminación de Nahuel Huapi Estamos en diálogo Con la defensora del pueblo de Río Negro Nadina Díaz Porque sabemos que están A punto de comenzar Las audiencias testimoniales Nadina, nos estás escuchando Muy buenas tardes Hola, muy buenas tardes Bueno, queríamos saber un poco El estado de situación El escenario de donde partimos Con estas audiencias Bueno, en principio comentarte Que esta causa Es un amparo Una medida expeditiva La verdad que se ha extendido Muchísimo en tiempo Porque viene del año 2010 Donde la Defensoría del Pueblo de Río Negro Inició sus actuaciones Antes de las denuncias De algunos vecinos Como ONGs Y algunas personas relacionadas Con el cuidado del medio ambiente Donde ya se advertía La posibilidad O la preocupación De algunos vertidos cloacales Que estaban excediendo Digamos, el tratamiento normal De la planta depuradora de la SED Que es la Cooperativa Eléctrica de Bariloche Quien, bueno, hoy Como todos sabemos Y es de público conocimiento Y eso se encuentra sobrepasada En relación a, bueno, su capacidad De depuración Porque, como sucede En varias ciudades de Río Negro Lo digo porque tenemos Varias causas relacionadas A esta temática Otra querella penal Que tenemos también en curso Tiene que ver con el cuidado Del Río Negro Seguro También hemos tratado ese tema Sobre todo por las poblaciones A la vera del río, ¿no? Exactamente Y lo importante de esto Es destacar Que quizás Bueno, se inicia Una infraestructura De tratamiento De líquidos cloacales Para aliviar Digamos La necesidad De X cantidad De población Y luego Bueno El planeamiento urbano Muchas veces falta Comienzan A crecer Desmedidamente Las distintas ciudades O localidades Y realmente Bueno Queda Un gran número De plantas de tratamiento Sin tratar ¿Cómo va a ser esto? Digamos El proceso Porque Partimos de una situación compleja Donde hay un abandono De años Estructural Donde las poblaciones Están creciendo Y esto es normal No solo crecimiento vegetativo Sino población que llega A las ciudades Bueno ¿Qué va a pasar En las audiencias? Bueno Realmente Se ha Dispuesto Las audiencias Testimoniales Donde Bueno La verdad es que Se venía esperando Mucho por este tema Porque como te comentaba Hace más de 5 años Se tardó 3 En definir La competencia Se fue a la Corte Suprema De Justicia De la Nación Si era un amparo Provincial o federal Terminó siendo federal Porque el lago Nahuel Huapi Es un Espejo de agua Que comparte jurisdicción Con la vecina provincia De Neuquén Exacto Bueno Entre los distintos Materiales probatorios Que ha destinado La Decesoría del Pueblo Este expediente Se encuentran Por ejemplo Los aportes Efectuados Por la red De monitoreo De la calidad De agua Del Nahuel Huapi Del año 2010 Al 2014 Es un documento Realizado por el Departamento Provincial De Aguas También Otro que es El Centro Regional Universitario Bariloche De la Universidad Nacional Del Comahue Que tiene algunos Resultados preocupantes Sobre todo En lo que es Playa Centenario Y en la desembocadura Del Arroyo Nireco Que es Sobre el cual Se fundó Prácticamente La ciudad de Bariloche Es uno de los principales Cursos de agua Sobre el cual La Defensoría También está trabajando Durante este año Se ha iniciado Una mesa de trabajo Histórica Lo digo Porque hay organismos Municipales Provinciales Y nacionales Que se han reunido Con nosotros Hace dos meses atrás Donde se pautó Una mesa de trabajo Donde todos Coincidieron en reconocer La problemática del lago Mucho tiene que ver También con el impacto Mediático De algunos videos De público conocimiento Que, bueno Toda la sociedad Argentina ha visto En el último tiempo Parece una constante Nadina Que solamente Muchas veces La justicia actúa Cuando hay videos Y no hablo solamente De la cuestión ambiental Me parece muy positivo Pero en realidad Es un tema Que viene de larga data Es más Recuerdo inclusive El cartel De alguna asociación Diciendo que estaba Contaminada La costa allí Que no se podía Bañar Y ese tipo de cosas Bueno Ese es otro gran debate Que hay en la ciudad Que tiene que ver Sobre si hay contaminación O no hay contaminación Realmente Yo creo que Bueno Tienen En nuestros cursos de agua Río Negrino Es un poder autodepurativo Impresionante Pero Esto no Obsta A que haya que ocuparse De la temática Sabemos que Desde Nación Y desde el gobierno Provincial Bueno Se están haciendo Algunos esfuerzos Para plantear Planes directores De trabajo Esto significa En una primera etapa Poder realizar Un estudio Sobre si es necesario Ampliar En un segundo módulo La planta De tratamientos De líquidos Locales De la CEP Que te comentaba O bien Si hay que poner Pequeñas subplantas En otros puntos A la vera del lago Con lo cual No me parece Un dato menor Y eso además Es una cuestión técnica Que tendrán que resolver Los entendidos En el tema ¿No? Exactamente Y luego También tener en cuenta Que Bueno Este sería El puntapié inicial Luego Por supuesto Conseguir El presupuesto Óptimo Si estamos hablando De hacer dos o tres Plantas de tratamiento Aún no lo sabemos Porque todavía Bueno Se está por cumplir El plazo Para la presentación De propuestas Y luego Bueno Lo que lleva A hacer obras De esta envergadura Lo cierto Es que es dinero Bien invertido Que debe estar En las prioridades De las agendas políticas De los gobernadores De todas las autoridades De gestión Y es por eso Que bueno Hay tanto interés En la temática Porque muchas veces Se piensa Que Porque no es un asfaltado Que es tan visible Para los vecinos Que el vecino No entiende La realidad La importancia De esta temática Yo creo Que no es así Si hay Hay una subestimación Estamos hablando De políticas de estado Necesarias ¿No? Exactamente Yo creo Que el vecino Se da claramente cuenta Te lo digo Porque en la causa Similar del río Negro Todos los que somos Valletanos También nos damos cuenta De que el río Ya no es el mismo De antes Hay cambios En la flora En la fauna Y esto no es normal Es decir Si bien No podemos hablar De un riachuelo Realmente El río O el lago Ya no es el mismo De antes Y es por eso Que creo Que estamos En un momento Óptimo Para tomar decisiones Lamentablemente Bueno El rol De la defensoría Va Justamente De la mano Con la justicia Nosotros impulsamos Semanalmente El expediente Realmente Bueno Hiciéramos Que los tiempos Fueran menores Justamente Bueno Quien Se encontraba A cargo De este expediente El doctor Walter López Da Silva Ha sido subrogado Desde Neuquén No está más En el cargo Esto también Disculpa los tiempos Y lo cierto Es que Si bien Hemos hablado Hemos tenido Una reunión Con el ministro De obras públicas Carlos Valery Quien también Es barilochense Digo También es muy importante Hacer un seguimiento La intención De la defensoría Es que este expediente Sirva De contralón Nadina Nosotros Como ciudadanos Sentimos Y como periodistas Que muchas veces Los problemas Y las cuestiones ambientales Van por escalera Digamos Las soluciones ¿No? Pero los problemas Están en ascensor Entonces no llegamos Nunca a resolver el tema Exactamente La verdad es que Sobre todo En los temas Medioambientales No se le da La trascendencia Lo digo Porque a nosotros Nos costó mucho Pero los pusimos En el candelero Político También en la provincia Pero muchas veces Esos expedientes Terminan dilatados Cajoneados O como quita llamarle Pero bueno Con resoluciones Que si estamos hablando De medidas expeditivas De amparo Lamentablemente Bueno Con un plazo real Por decirlo No tan legal Terminan siendo Demasiado lentos Para nuestro gusto Y para el gusto De los vecinos Ahora sí Creo que hay un cambio De paradigma La semana pasada También he tenido El honor De reunirme Con el doctor De la Corte Suprema De Justicia De la Nación Con quien Bueno Lo vamos a tener El placer De poder Invitarlo Junto al Poder Judicial De Río Negro Y de Neuquén A ver Una charla En relación A las cuestiones Medioambientales Donde la Defensoría Del Pueblo A través de Quien Te Habla Vamos a exponer Los importantes temas Y amparos O querellas penales Que hemos presentado Desde nuestro organismo Creo que es Algo histórico Me parece perfecto Que desde la Ciudad Autónoma De Buenos Aires O desde el Conurbano Bonaerense O Provincia de Buenos Aires También las autoridades Lleguen a nuestra Patagonia Nos ha pasado algo similar Con el caso del gas Donde realmente Los aumentos Que hubo aquí En la Patagonia Fueron extremadamente excesivos Y muchas veces Bueno Hay que llevar A la mesa de trabajo O de diálogo Las problemáticas regionales Para que sean Realmente entendidas Por quienes tienen Que gestionar los temas Nadina Te agradecemos muchísimo Este contacto Vamos a continuar Atentos A las audiencias testimoniales A todo este proceso Que bueno Es el puntapié inicial Utilizando un lenguaje futbolero Pero en realidad El final del camino Va a ser largo Lamentablemente Porque cualquier obra De este tipo Va a demorar Bastante tiempo ¿No? Así es Pero es muy importante Que se haga Y que se realice Acorde a una planificación Que esté a la altura De las circunstancias Del crecimiento Que está teniendo Bariloche En el último tiempo Sí, que planteé El futuro Además Que no sea El paralói El parche ¿No? Exactamente Muchas gracias Era la voz De Nadina Díaz Defensora del pueblo De Río Negro Respecto de la contaminación Tratamos de en este programa Plantear cuestiones federales También Quince veintiuno de la tarde Esto es aquí El planeta por Ecomedios AM mil dos veinte Continuamos en el programa Y en la tarde Y qué mejor entonces Cuando hablamos de temas federales Y cuestiones provinciales Dialogar con un senador Un senador provincial Alfonso Col Areco El presidente de la Comisión De Ambiente y Desarrollo Sostenible En Buenos Aires Pero a raíz también De un consejo federal Que se está armando Para el cuidado Del medio ambiente Por eso viene justo Con lo que estábamos diciendo Antes en la entrevista anterior Senador Nos está escuchando Guillermo Saldomando Lo saluda Sí Guillermo ¿Qué tal? Buenas tardes ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Bueno, gracias por atendernos Este feriado Donde se recuerda Al general Güemes Sí, sí, sí Estaba justamente estudiando Algunos casos De eutrofización Que es lo que estaba contando De la persona que hablaste De Bariloche Exacto 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 Se van destruyendo Después es muy difícil Remediarlos Terrible Y además estábamos hablando De la riqueza En este caso De la Patagonia ¿No? La Google Guapi El diario Río Negro Estaba leyendo también El diario Por eso El Río Negro Con el caudal que tiene Sin embargo Afectado por grandes poblaciones Han crecido muchísimo Chipoleti General Roca Todo el Alto Valle ¿No? Sí, después Remediarlos Es un kiló Para hablar ¿Viste? Sí, sí, sí Total Están hace 60 años Metiéndole oxígeno Al Támesis Al río principal Que tienen ahí en Londres Y no lo terminan De arreglar 60 años Es tan costoso Después remediar Y lleva tanto tiempo Y a veces es imposible ¿No? A veces por más Que uno quiera Sí, sí, sí Porque se cambia Decía por allí La defensora del pueblo Al río Ya no es el mismo Y es verdad Cambia la fauna Cambia la flora Este Realmente La vera del río No es igual El lago No es igual No, no, no Y bueno Por eso nos interesaba Esto del Consejo Federal Para el Cuidado del Medio Ambiente Que para pasar a la acción ¿No? Senador Claro Eso es lo que Lo que formamos Es por eso mismo Que ustedes estaban hablando Nosotros Las leyes nacionales Son de presupuestos mínimos Las provincias Son las que Regulan El uso De sus recursos ¿No? Y eso Entonces nosotros Quisimos conformar Un equipo Bien federal Entonces Nos reunimos 20 provincias Vinieron todos Los presidentes De las comisiones De ambiente De cada provincia Vinieron 20 provincias Y conformamos El Consejo Federal De legisladores Del medio ambiente Bien ¿Qué acción Va a tener Práctica? Digamos ¿Van a llevar Alguna iniciativa Conjunta En el corto plazo? Sí, sí Tenemos dos o tres Planos Niveles De trabajo La primera Es darle Una conformación Legal Para eso Estamos trabajando Con un grupo De diputados Nacionales A la cabeza Con el diputado Mario Barleta Y con Marcelo Wessler Que son Los que están De alguna forma Van a hacer El nexo De este organismo Federal De este consejo Federal Con la cámara Nacional Yo creo que no hice Encapié En cuestiones partidarias Porque como es Un tema federal Y creo que el medio ambiente No tiene bandera partidaria Me parece que tenemos Que defenderlo todos Tal cual Nosotros éramos 40 diputados Senadores Y muchos no sabíamos Ni de qué Esta acción política Éramos De hecho Las autoridades Quedaron conformadas Yo quedé como presidente Soy peronista Quedo de vicepresidente Un radical Un diputado Pampeano Verón Garay Y de vicepresidente Segundo Una de un partido De eco Vecinalista De corriente Exacto Muchas veces Se nos causaba gracia No sabíamos De qué partido Era cada uno Nadie le dio importancia Eso fue muy importante Es que Hablamos del Nahuel Guapio El Río Negro Podemos hablar De cualquier otra provincia Este ¿Qué importa De qué partido Uno es? Quiere defender El recurso natural Que nos ha bendecido La naturaleza ¿No? Sí Y lo primero Que tenemos que hacer Ustedes Nosotros Los que nos preocupan Estas cosas Es poner los temas En agenda Exacto La reunión vino El Rabino Berman El ministro Y básicamente Él planteaba eso Dice En un momento Cada uno De sus provincias Hoy lo que tenemos Que hacer Es poner los temas Ambientales En agenda No estamos En agenda Si no estamos En agenda No podemos cambiar Nada Porque no va a haber Recursos Exacto Por ejemplo Hoy es el día Mundial de la lucha Contra la desertificación La Argentina Siempre se dice Por allí Esas cosas De charlas de café Argentina Que país rico Este tiene Todos los climas Pero en verdad Hay una gran porción De la Argentina Que es desierto O va camino a eso Si no se hace algo Si hay una gran porción De la Argentina Desértica Y hay otra gran porción De la Argentina Donde se desperdicia El recurso hídrico Exacto 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 Si es así Nosotros La primera función Es darle una conformación legal Para tener Para tener más margen De maniobra Y después Vamos a empezar A laburar fuerte En establecer temas De agenda Ya estamos laburando En temas que no son Conflictivos Entre las provincias Primero Porque vos hablas del agua Y entre Mendoza Y La Pampa Hay un montón de problemas Exacto Corriente y Santa Fe Se agarran de los pelos Entonces bueno La minería otro tanto Hay problemas en provincias Pero interprovinciales Hay algunos recursos Que generan problemas Y tal vez el ámbito Para resolverlos Son las legislaturas De las provincias No este órgano Pero hay sistemas Que son transversales A todos Que se pueden laburar Desde Tierra del Fuego A Tajujuy Como el cambio climático Los residuos Los agroquímicos Y una punta de temas Que tenemos que ir Modernizando la legislación Pasándonos experiencia Capacitando Haciendo jornadas Trabajando con los consejos Deliberantes Es un tema Que hay que ir Empujándolo Desde todos lados Porque si no No lo vamos a resolver ¿Y cuándo va a estar Constituido Y digamos Si tener un calendario De acción ¿Cuándo calculan Que eso puede suceder? Nosotros nos pusimos De objetivo Para que no se diluya Digo, ¿no? No, no Por supuesto Para este año Tener la ley Nacional Y las legislaturas Las van a ir ratificando Ya hay tres legislaturas Que declararon Una especie De beneplácito Que es una especie De paso previo Digamos Por la creación Del COFERMA Que fue Santiago del Estero El primero Que lo acusaban De que no laburaba El Santiago del Estero El primero El chubutense De la legislatura De Chubut Y la de la Ciudad De Buenos Aires Bueno, ahora tienen Que votarla, ¿no? Sí, sí Ellos ya las votaron Y se aprobaron Ah, bien Claro Se aprobó Que hay un beneplácito De, digamos Con buenos ojos Es un apoyo Que es importante Ahora En septiembre Hay un evento importante En Tucumán Un evento ambiental Y nosotros Estaríamos invitados A participar ahí Ya como COFERMA Entonces Espero que de acá A septiembre Le demos algún Marco legal A él ¿Va a tener alguna sede En lugar donde reunirse O va a ir alternándose? Claro Va a ir de acuerdo Con el presidente Esta vez como presidente Soy yo La sede La pongo yo, digamos Ajá ¿Y en dónde sería? ¿En La Plata O Ciudad de Buenos Aires? Claro Yo Estos temas Los trabajamos Con una fundación La Argentina Sustentable Que tiene Lo que nos brindan Un soporte técnico Y probablemente Usemos La dirección legal De esa fundación Bien Hasta que Decidamos Tener alguna propia Pero hoy en día Las Este tipo de Consejos Son Las que todo necesita Son una dirección electrónica Una buena página Y como usted decía Poner temáticas en agenda Senador Eso es importante Le agradezco muchísimo Este contacto con Ecomedios Vamos a continuar Obviamente siguiendo de cerca La actividad del Consejo Federal Para el Cuidado del Medio Ambiente Y bueno Alentamos esta creación Que sea efectiva Que no quede en un sello Que no quede en una Exacto Exacto Gracias Será el senador Alfonso Col Areco De la provincia de Buenos Aires Pero en este caso Hablando justamente De un Consejo Federal Lo que planteábamos En el programa Desde el comienzo Quince a treinta Nos vamos a la tanda Y regresamos En un segundo Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos Descarga gratis De tu celular La aplicación Ecomedios Puedes escucharnos en vivo Informarte con las últimas noticias Y entrevistas En audio y video Búscala Y bajate la aplicación Ecomedios Podés vernos en vivo En ECHOHD.com.ar ECHOHD.com.ar Conectate con nosotros Twitter Arroba Ecomedios 1220 Ya sabes que cuando lleguen Tus amigos Van a comer pizzas Lo que no sabes Es que hacer Con las cajas Que te van a quedar La caja de pizza Es reciclable Solo tenés que sacarle La parte sucia Para más información Entra en BuenosAires.gob.ar Barra Ciudad Verde Separando los reciclables De la basura Hacemos juntos Una ciudad más verde Buenos Aires Ciudad En todo esta voz Continuamos Hasta las 4 de la tarde En aquí el Planeta Hablando de temas Que tienen que ver Con ecología Con el medio ambiente Hablábamos de la desertificación De la situación En la ULUAPI El Río Negro El Consejo Federal De Medio Ambiente Y ahora Un dato por allí Que no es menor El Bolsón Tiene un flamante Colectivo ecológico Parece que Con estas pequeñas acciones Que tienen que ver Con la actividad Práctica ¿No? La cuestión ambiental Llevada A las cuestiones cotidianas Que ideal sería Empezar a trabajar En colectivos ecológicos En grandes centros urbanos Sobre todo Cuando uno camina Por las calles No solo el humo negro De los colectivos Y no el ruido Y la polución auditiva Por un lado Y la polución Que tiene que ver Con la porquería Que tiran en sus caños De escape Me parece que Si en algún momento Hubieran usado bien Los subsidios Los grandes subsidios Que tuvieron las empresas Podría haber sido Algo mucho más interesante Haberle exigido Subsidios Por el boleto Pero al mismo tiempo Que las unidades Sean de lo mejor Y que no contaminen O que Inclusive mejoras Para los pasajeros Que el aire acondicionado No sea un lujo En ese caso Pero bueno De a poco En este caso El Bolsón Con una nueva unidad Presentada por El intendente Pagliaro En el Bolsón Esperemos que Que no sea solo El acto Sino que se Se vaya Popularizando Este tipo de cuestiones Y parece que Se inicia una obra Al fin Para depurar Desechos Que caen En el riachuelo Hablábamos del riachuelo Que los problemas Del ambiente En la Argentina No comienzan Y terminan Con el riachuelo Pero es un Es un ejemplo Que está siempre En la boca Es como cuando hablaba Uno de Del Támesis En Londres En este caso Sin duda Aparentemente Se comenzaría A trabajar Y beneficiaría A un millón y medio De personas En el sur De la ciudad Y en 14 distritos Del conurbano Por un lado También es otro tema Importante Y con respecto Al calentamiento global Hemos tenido Hemos tenido También nuevas Informaciones De organizaciones Internacionales Que hablan De que Lamentablemente Estamos con Récords Negativos El planeta Está cada vez Más caliente Y el mayo De este año Es el Más Caluroso A nivel mundial En promedio Desde que se tienen Registros Del año 1880 O sea que Esto va Creciendo Hay datos Muy serios E investigaciones Realizadas por Agencias ambientales De los Estados Unidos Y otras europeas Donde los registros Se van incrementando Poco a poco Y el calentamiento global Es una realidad Cotidiana Y lo que es una realidad Cotidiana También es la necesidad De cuidar el medio ambiente Y que pasa con nuestras provincias En este caso Vamos a hablar De Entre Ríos Que tienen Una media sanción La prohibición Del fracking En Entre Ríos Estamos en diálogo Con Gabriela Alena Gabriela Alena Es diputada provincial De esa provincia Gabriela Nos está escuchando Muy buenas tardes Guillermo Salto Mando la saluda Buenas tardes Buenas tardes Un gusto conversar Con ustedes ¿Qué tal? Bueno Para que nos cuente Un poco En qué consiste Esta media sanción A la prohibición Del fracking En Entre Ríos En realidad Nuestra provincia Tiene Treinta municipios Que han declarado La prohibición Del fracking Dentro de sus Regidos municipales Previo a la sanción De esta Media Media sanción De la ley Que lo prohibida A nivel provincial Nosotros estamos Compartimos Junto con los hermanos Uruguayos Con los correntinos Y misioneros El acueducto El acueducto El acuífero guaraní Exacto Gran reserva Gran reserva De agua La reserva Más importante De agua dulce Que tenemos Y es una obligación Para nosotros Preservarla Y una de estas Una de estas Acciones concretas Es que Debemos Prohibir Que se pueda Realizar Dentro del territorio Provincial La exploración No convencional Para De petróleo A través del método De fracking Ahora Le hago una consulta Porque uno piensa En Entre Ríos Piensa en los temas Del agua Piensa en muchas cosas Ahora No piensa tanto En petróleo ¿Hay riesgo De este tipo De cosas? Efectivo Me refiero Cuando uno piensa Por ejemplo En petróleo Piensa en Neuquén Mendoza Salta Otras provincias Petroleras Chubut En caso de Entre Ríos ¿Hay riesgo Cierto? ¿Hay exploraciones Que se estén Pensando llevar a cabo? Mira, se hizo Una exploración Un intento De exploración Que no pudieron hacer Y nuestro mayor miedo Es que existen Algunas empresas Que han venido A hacer lobby Por este tema Para que nosotros No aprobemos La prohibición O sea que debe haber Presunción Que en el subsuelo Hay petróleo No sé si petróleo Pero sí Aparentemente gas Ajá Bien Y aparentemente gas Ajá Debajo del acuífero Debajo del acuífero El hacer cualquier tipo De perforación Perjudicaría O correría Mucho riesgo De contaminación En el acuífero No, seguro Sería Más vale prevenir Que curar Y me parece En eso Fundamental Y magnífico Es mucho más importante El acuífero Que el gas O el petróleo Que exista En el subsuelo Y eso se lo discutimos A cualquiera Sabemos que es así El problema que tenemos Es que en el Uruguay Se están haciendo Algunos estudios Y perforaciones Para intentar sacar El gas Que está abajo Del acuífero Y de nada Serviría Que entre ríos O corrientes Comisiones Saben estas leyes Y Uruguay No las proviene Seguro Las fronteras Es una cuestión De hombres Y la naturaleza No sabe de eso Exactamente ¿Y hay algún tipo De contacto Con administraciones Uruguayas Gobierno uruguayo? Hay una ley Hay un tratado De protección Del acuífero Que se hizo Ley nacional Y es lo que Estamos intentando A través de Algunas agrupaciones Ecologistas Y trabajando También con los Diputados nacionales Que están En la comisión De medio ambiente El diputado Mario Barleta Para que se realicen Otro tipo De contacto Con El gobierno Uruguayo Y poder Parar Esta situación Y proteger Realmente Hacer valer Esta ley Que está vigente Que es la protección Del acuífero guaraní Yo creo que Siempre hablamos De políticas de estado En este caso Me parece que Tienen que Coordinarse Argentina y Uruguay Un montón de políticas Y no volver A la cuestión De fraiventos De la cuestión De la papelera No Aparte Yo vivo Sobre el río Uruguay En el norte De la provincia De Entre Ríos Y sinceramente A veces Tenemos cosas Mucho más comunes Con los uruguayos Que con otras provincias Argentinas En cuanto a costumbres A maneras de hablar Y demás Y que estas cosas Estas barreras Por las pasteras Por ejemplo Nos hayan peleado Tanto No es bueno No es bueno Para nadie Lo que pasa Que aparecen por allí También estructuras Que hacen lobby Que de un lado De otro Tratando de De dividir Y ese tipo De cuestiones Son Obviamente Obedecen a intereses Exactamente Aprovechamos Usted está En la comisión De medio ambiente O de energía Yo presido En la cámara De diputados De la provincia Presido la comisión De tierras Medio ambiente Y recursos naturales O sea Que nos puede dar Una situación ¿Cómo está A partir justamente De las pasteras La situación Del río Uruguay Más allá De lo que se dice Los análisis ¿Cuál es su visión? La verdad No sé Si las pasteras Hoy Nos han provocado Más contaminación Que la que Contamina Los propios municipios Que tiran Los desechos crudos De la De los De los Residuos cloacales Al río Estoy seguro Que eso debe ser terrible Hablamos ¿De qué? ¿De Colón? ¿De qué ciudad? Todos Las ciudades Que tiendan Concordia Colón Concepción Uruguay Además El río Uruguay No es tan caudaloso Para autodepurarse ¿No? No No, no, no Realmente A veces Todos hablamos De las pasteras Pero Nadie Pide A las municipalidades Que hagan estudios Serios Y un tratamiento Serio De los Fuentes Loacales Para Para poder Depurarlos Y tirarlos De una manera Mejor Al río Que en este momento No está pasando ¿Tienen planta de tratamiento Las grandes ciudades O han sido desbordadas? Es peor Le preguntaba Diputada ¿Tienen planta de tratamiento De fluentes Por ejemplo De desechos Estas ciudades O han sido desbordadas? Han sido desbordadas Algunas tienen Otras no Y hay La mayoría Han sido desbordadas Han sido desbordadas Hoy En la provincia De Entre Ríos Uno de nuestros mayores Lo que más Más tenemos Un desafío Importante Que tenemos Los entre rianos Y sobre todo Quienes estamos Trabajando En las comisiones De medio ambiente Es regular Todo lo que tiene que ver Con los agroquímicos Y todo lo que es Fitosanitario Nosotros Lamentablemente Por Si bien nosotros Somos una De las provincias Productoras Por excelencia De grano Esta Extremada Producción Ha hecho Que Extrememos También Nuestro Consumo De agroquímicos Y de fitosanitarios En las producciones Y esto Provo Mucha contaminación En los cursos De agua En los arroyos Y no solamente Eso Sino que Tenemos Hoy Y bien Lo hemos probado Exactamente Una Ha aumentado Mucho Los tipos De Tumores Acuosos Y leucemias En todo lo que es La población Rural De la provincia Seguro Estamos tocando Un abanico De temas La verdad Que tiene para Entretenerse En esa comisión Entretenerse Si bien No lo tenemos Exactamente Probado De que es Por el uso De los agroquímicos O por el excesivo Uso de los agroquímicos Todo indicaría Que ese incremento De estas patologías Justamente En las poblaciones Rurales Tienen que ver Con esto Yo siento Que hay un estado Ausente Diputada Diputada Le preguntaba Le decía Siento que hay un estado Ausente Hablo con Con un senador De la provincia De Buenos Aires Hablo con la defensora Del pueblo De Río Negro Hablo con usted Y lo que noto Es problemas Estructurales O sea Estamos siempre Preocupados Con lo cotidiano Pero estamos hablando De plantas Que desbordadas En cualquier lugar Del país Con cuestiones Que lleva agroquímicos Y fertilizantes La cuestión de las pasteras Realmente hay cuestiones De estado ¿No? Hay cuestiones de estado Y la verdad Que si nosotros Realmente No tomamos Un cambio de actitud De cuidar Nuestro medio ambiente No vamos a tener Salud Producción No vamos a tener nada Y en esto Me parece que Hace falta Un poco más De educación Y de Cuando decimos No, los chicos Que tienen Otra educación No tiran Ni un papel A la calle Sí, no tiran Ningún papel A la calle Cuando empiezan A ser más grandes Sí, lo tiran Parece que Nos está faltando Ahí una brecha En cuanto a La necesidad De generar Esta conciencia Colectiva De que debemos Cuidar el medio ambiente Por encima De cualquier otra cosa Para cerrar Diputada La media sanción Esta del fracking ¿Cuándo va a tener Una sanción definitiva? Pasó al Senado Y esperemos que El Senado Lo trate Lo más rápido posible Estamos hablando Ahí con algunos senadores Que manifestaron Que van a tratar De darle Una sanción Lo más rápido posible Así que esperemos Que dentro de unos meses Tengamos Tengamos esta ley Ya vigente En la provincia Por las dudas Cuidemos el acuífero Por las futuras generaciones Es así Es así Es lo que debemos cuidar Gracias La voz de la diputada Provincial de Entre Ríos Gabriela Elena Muy amable Hemos hecho un rápido Sobrevuelo De temas ambientales De toda la provincia Y de la región Era entonces Esto aquí El planeta 1545 Un poco de música Y volvemos Alejandro Lerner Puedes cambiar el mundo Tan solo en un instante Puedes cambiar de rumbo Si quieres que eso pase Puedes mirar adentro Tu sentimiento El universo Traerá tus sueños Cambiar el mundo Empieza por ti Verás que los colores Son mucho más brillantes Verás con otros ojos La magia en todas partes Arriba y adelante Arriba y adelante Se ven los horizontes Si el sol también renace Renacerán los hombres Cambiar el mundo Cambiar el mundo Empieza por ti Si se renueva la esperanza Empieza por ti Si te convences que se puede cambiar Si quiero un cielo nuevo Si quiero un cielo nuevo Empiezo yo primero Y eleva una alabanza Y eleva una alabanza Hacia la humanidad Para cambiar el mundo Empiezo por mí Para cambiar el mundo Empiezo por mí Para cambiar el mundo Verás que no es lo mismo Verás que no es lo mismo Si tienes el coraje Arriba y adelante Se ven los horizontes Si el sol también renace Renacerán los hombres Cambiar el mundo Empieza por ti Si se renueva la esperanza Empieza por ti Si te convences que se puede cambiar Si quiero un cielo nuevo Empiezo yo primero Y eleva una alabanza Hacia la humanidad Para cambiar el mundo Bueno, ahí teníamos la voz de Alejandro Lerner Muy optimista para cambiar el mundo No sé si se puede Pero al menos que el mundo no nos cambia a nosotros Decía un amigo Quince cuarenta y ocho de la tarde Esto es aquí el planeta Hasta las cuatro de la tarde Estaremos hablando de temas ambientales Relacionados con la ecología Con lo que está pasando Y sucediendo en el planeta tierra Recordamos hoy No solo es el día de homenaje Al general Güemes Sino también es el día internacional De lucha contra la deforestación Y en este caso la desertificación Vamos a vivir y correr Ahora es tiempo de vivir y correr La columna de César Sánchez Y bien Guillermo Como siempre decimos para nosotros Aquí en vivir y correr El running es un deporte Pero también tiene que ver con la vida sana Y en muchos casos con la solidaridad Y este puntualmente es un caso de solidaridad Vinculada al running Estamos en comunicación Con Diego Esper El coordinador de comunicación y prensa De la Fundación León De San Miguel del Tucumán ¿Me estás escuchando Diego? Claramente César ¿Cómo está Guillermo? También y toda la audiencia Un gusto saludarlos Desde el Jardín de la República Muy buenas tardes para ustedes Hola buenas tardes Mirá Nos enteramos Están promoviendo Una correcaminata solidaria De ochocientos y algo de kilómetros Saliendo desde San Miguel Y llegando a Chile ¿A dónde Diego? ¿Cómo es esto? Exactamente Es así, estamos muy entusiasmados Pareciera que falta mucho tiempo Pero enero del dos mil diecisiete Para nosotros está muy cerca Será por la expectativa Por las ganas De que esto se complete Que sea en realidad Hablamos de como vos Ustedes bien decían El running solidario La solidaridad como un legado No legítimo Que puede dejar el running Y los atletas que se involucran En acciones solidarias El destino final Que era San Pedro de Atacama Que está la comuna chilena Ubicada a casi novecientos kilómetros De nuestra ciudad capital San Miguel de Tucumán El protagonista va a ser Alejandro Lucena Un atleta de nuestra provincia De Tucumán De la parte norte de nuestra provincia Que él ha decidido iniciar Y emprender una travesía A través del running Pero dejar este legado Y darle ese perfil De motor solidario En este caso Elegió a Fundación León Que es la que yo represento Representamos los voluntarios Y todo Como institución Beneficiaria Digamos De donaciones De todo tipo Que Alejandro El atleta Que va a enfrentar Y afrontar Este desafío solidario Él va a ir recolectando Donaciones de todo tipo Y de todos los ámbitos Público y privado También de las personas De donaciones particulares A beneficio de los programas sociales De nuestra fundación Ya vamos a estar en contacto La verdad que es una movida espectacular Es maravillosa Nos entramos otra vez de Facebook Nosotros Como suele suceder en estos casos Este A través de vivir y correr Este segmento radial Y la página web del mismo nombre Decidimos Acompañar Y ayudar Con la difusión De esta actividad Así que bueno Este contacto Es parte de ello Aunque ya nos vaya a contar Alejandro Con que vamos a hacer alguna nota O alguna serie de notas Igual que contigo Diego Ya nos va a contar Cómo se está preparando Y todo lo demás Pero vos que sabes Cómo está Cómo viene el hombre ¿Va a llegar a correr los 860? Es maravilloso Lo que nos Cautivó esta venda Alejandro Son las ganas Y el compromiso Son valores Que Por lo cual Nos identificamos Nosotros Funcionamos con esos valores Como institución Con la transparencia Con el compromiso Con el aspecto Que de repente No sé El Estado solo No puede Que nosotros ¿Por qué no Podemos hacer un transporte En el caso de nosotros Que buscamos un voluntariado ¿Por qué no Vamos a dar un poco Nuestro tiempo Y hacer algo por el otro ¿No? Por lo demás Se trata No tan simple Y a la vez tan complejo Que de eso Y hacer algo por lo demás Y Alejandro llega acá Que sea malísimo Fíjate casi Llegó aquí a principios De este año Casi un año antes De lo previsto Él quiere Hacer el ruling En enero próximo Pero llegó acá Como si faltaran dos semanas Planificando Rechando No para Y une voluntades ¿Sí? Guillermo César que De esto se trata La solidaridad Solo no se puede Entonces Une voluntades Una fuerza Acumula energía Ya somos varios Bastante Lo que estamos Detrás de esta causa Eso es lo que nos cautivó De el tiempo Se sigue preparando Ahora está en una instancia Que lo Lo va a llevar Lo va a tragar Hasta Humahuaca Para Climatarse Para prepararse Sobre Determinada altura Sobre el nivel del mar Lleva Tieta que tiene Mayor rodaje Dos experiencia En este sentido De competir En altura Así que está A full A pleno Como te digo Como si faltaran dos semanas Para el club En solidario Y también Nos quedan Algunos meses Ya falta poco Para enero 2017 Y vamos a estar Celebrando Esa travesía solidaria Ya estamos A mitad de año Falta realmente Poco para armar Una cosa De estas dimensiones A ver Entre colegas Sé que sos periodista Deportivo Sé que Te dedicás Al rugby En Tucumán Digo Aprovechá Y pasate El chivo De la fundación Digo ¿Qué es la fundación León? ¿Por qué se prenden En esta idea? La fundación León Se prende En esta idea Porque Alejandro Viene con una propuesta De hacer por lo demás Y eso es lo que En esencia Hace la fundación León Creada En marzo El 23 de marzo De 2003 En homenaje O en un sentido Para rendir tributo A don León Félez Un empresario Reconocido De aquí Del norte argentino Pero sobre todo Reconocido Por su trayectoria Solidaria César Don León Hace 30 40 años Atrás Silenciosamente Acudía A la sala De quemado De un hospital Público De aquí De la provincia De Tucumán Del hospital Centro de Salud Y él Acompañaba Escuchaba Tenía una mano Solidaria Para los pacientes Internados Allí Hablaba A los familiares De los pacientes Para que no se olvidasen De ellos Es decir Él fue promoviendo Y basando Su visión solidaria En el acompañamiento 15.55 de la tarde Gracias César Y realmente Con el running solidario Vamos a continuar Con información A medida que se vaya Acercando La fecha Y hablando de fechas Uno siempre piensa De ir con la fecha De la familia O visitar Por alguna excusa El planetario De la ciudad De Buenos Aires Hace unos días Hace unos cuantos días Se presentó En verdad Este libro Para una obra Como un libro No son tantos días ¿Cuál es el título? ¿Cuál es el título? Bueno el título Se llama En realidad El título lleva mi nombre Lo cual es un privilegio Y un honor Porque dice El título del libro Joaquín Fargas Dos puntos Conciencia y arte Borges Borges quizás diría Una osadía ¿No? Está escrito Bueno Por Patricia Jaquín Básicamente Yo escribo Algo O en realidad Digamos Se toma parte De una conferencia Que yo di Y se transcribe Y se edita un poco Y ahí es donde yo aparezco En uno de los capítulos Y después hay En total son 12 escritores Y que cada uno va En base a algunos proyectos E ideas Y obras que tengo Van haciendo un comentario Desde su punto de vista O sea Escribe por ejemplo Un matemático Que es Pablo Ámster Que es el director De la carrera de matemáticas De la Universidad de Buenos Aires Escribe Diego Borombeck Que es un escritor Un biólogo De la Universidad de Quilmes Que también Trabaja en el Ministerio De Ciencia y Tecnología Y bueno Así está Gente que trabaja Andrea Salman Que es Pues la directora De la carrera de diseño De indumentaria De la FADU Después hay varios curadores Y científicos De Argentina ¿Cuál sería el público objetivo? O sea Cuando se plantearon Este digamos Tenemos casi un Dream Team Que liga el arte La ciencia La tecnología Y de alguna manera Tiene en cuenta El planeta ¿No? ¿Cuál es el objetivo El público objetivo De este trabajo? Bueno El público objetivo Digá Es Digamos Hay dos grandes Públicos Por así decirlo Uno es un público Más específico Más específico Del arte Que en este arte Que está cambiando mucho En el arte contemporáneo En donde Se empiezan a aceptar Una serie De medios Para expresarse Artísticamente Que son muy variados Digamos Es como que Para el campo del arte Le da un panorama De algo Que hasta ahora No se había visto Como puede ser La biotecnología Aplicada como una herramienta De expresión artística A través del bioarte ¿Hablan también Por ejemplo De cambio climático Inteligencia artificial? Exactamente O sea La idea es que Bueno Todo esto También está siempre Metido en un contexto Que es el que A mí me gusta tratar Que tiene que ver Con el tema Del medio ambiente Y bueno Un poco Lo que es Las problemáticas Que tiene Nuestra especie humana Para sobrevivir En el futuro ¿No? Y la responsabilidad También ¿No? Porque es la última Generación quizás Que puede Arreglar un poco Las cosas Porque recién decíamos Que es el mayo Más caluroso Desde que se tienen Registros En todo el mundo En el promedio No hay No hay ninguna duda ¿No? O sea Digamos El tema es Cómo llevamos nosotros A un plano superior Para poder resolver Los temas Einstein decía Que un problema Causado por el hombre Solamente por una cuestión Una conciencia Un nivel de conciencia Superior Digamos Un paso superior Puede llegar a resolverlo Nosotros hemos logrado En los últimos 200 años A partir de la revolución Industrial Básicamente Un impacto En el En la atmósfera Un cambio En la atmósfera Absolutamente medible O sea Que no hay nada Que diga Que no haya sido Consecuencia De la actividad humana Entonces Vamos a ver Si nosotros Tenemos la capacidad La decisión Y el conocimiento Científico y tecnológico Para poder revertir Esa situación Y garantizar Una supervivencia De la especie humana Joaquín Vos hablabas de Einstein Y yo me acordaba De Woody Allen Que dice que los políticos Encuentran problemas Donde hay soluciones Bueno Obviamente Esa es la parte Tragicómica De todo este tema ¿No? Que Que se sigue tomando Digamos Sin Sin gran preocupación O sea Con banalidades Yo creo que ahí es donde El arte juega Un papel importante También Porque Termina diciendo Cosas que muchos No se atreven a decir Y Y provoca De alguna forma Eh Haciendo que Que bueno Que a veces Tomen conciencia Aquellos que Que piensan Que Por esa solución Es absoluta Inverosímil Absolutamente Inverosímil O utópica Pero despierta Alguna idea Como para generar Alguna posible solución En el futuro Joaquín Tomamos esto Como un anticipo Porque bueno Estamos en el final Del programa Pero te comprometemos Por línea privada En algún momento Nos podes acercar Un libro No nos vamos a ofender Y dialogamos Dialogamos bien Desde Desde aquí Desde el estudio Perfecto Con mucho gusto Cuenten con Con el libro ¿Cómo se lo puede conseguir? Antes de cortarse Termina el programa Pero para Para que la gente Que esté interesada ¿Dónde puede adquirirlo? Conseguirlo? Bueno el libro En estos momentos Está en venta En el Museo Nacional De Bellas Artes En la tienda De Museo Nacional De Bellas Artes Porque ahí se hizo La presentación La semana pasada Aparte del Planetario Se hizo una presentación En el ámbito Académico Artístico Y la idea es que Bueno a partir de ahora Empiece una distribución Pero sabemos que Está disponible ahí Para quien quiera comprarlo Y desde ya Cuente con un ejemplar Para ustedes Gracias Joaquín Vargas Entonces hablando De ciencia y arte Y esta condición humana Se nos acabó El programa Es más Nos pasamos un minuto Le robamos a la bisagra Así que Quédense Porque hay mucha información En este día feriado Nos reencontramos El próximo viernes No sé si queda tiempo Para el rap Si no Nos vamos como estamos Se los prometo Para la próxima Chau Desde Buenos Aires Transmite LRI doscientos veinticuatro AM mil doscientos veinte Ecomedios Transmite LRI doscientos veinticuatro